qué pasó a jugar joana joana me hace un favor de mover ese carro porfa que este niño no puede pero la joana vamos a ver la joana la mire como me dejó coco aquí coco mi trabajo que me costó tanto mira lo que necesita hacer con comelo vamos a ver vamos a ver si la joana le deja una mujer que lo deja huevado a papi mire a punto de golpearlo ahí con el monstruo si no hay a punto estuvo de golpear el monstruo pues mire mire lo miel y se baja todavía enojado diciendo y el golpe que tiene el monstruo atrás mucha aquí en adiós y ese no es nuevo el propio para mirar permiso 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 que de lista para que vaya vamos a ver mire y por favor que teníamos no puede la mamá buscan el peligro con niños en la red y es que quien dice que no hija es normal si está y quien dice que no ya la joana no se le está deslizando no se le está deslizando la joana qué vergüenza jugar una mujer mejor se va al marisca mire pero vaya a ser algo malo qué vergüenza jugar una mujer te deja huevado quiere que te lo lleves a la sede y jugar quiere que te lo llevas a la sede es que yo traje más cosas es que yo traje más cosas ya la va a llevar que vergüenza papá es que a mí no me gusta que me hagan para los lados recto nomás solo recto que le gusta que te vayas recto te gustaba jugar qué vergüenza papá no le gusta que llévate la joana que te des clases de una vez papi aquí está el monstruo hasta donde va a meter y allá no hallaba ni cómo dar vuelta el camarada que quería salir según él no estaba fácil ahí no estaba ahí no sube jugar no sube jugar no sube aquí en esta otra subida no sube jugar no sube imagina estuvo a punto de golpear primero la retro en la retro iba a pegar jugar y después en el monstruo imagina que sabiendo que estaba barriendo y se viene la par de los carros no es que sabe qué pasó él se abasteó cuando él iba barriendo si es que nunca manejaba y mejor lo más lo dejó mire veis y si es bonito así porque solo para esto es todo hasta que yo me abatí una vez una vez que yo venía y me bajó una gran agua y entonces como no me fijé y había una gran poza de agua es como cuando maneja uno en el hielo camarada lo mismo uno sabe o sea no se acelera solo patina y si frena se va deslizadito así como hasta que golpea algo en vídeo en vídeo lo ha visto verdad no ya me ha pasado no he golpeado pero si se me ha barrido se me ha deslizado como que va patinando algo así como que no peor porque aquí medio se o sea se barre pero no se desliza y cuando está hielo que una capa no llena nieve sino que hielo se barre si es por eso que le echan salva ah para que descongeles si pero ya la capa yo es porque uno no haya que hacer y el carro va que así patinando no hay después que cuando yo vaya y obviamente aquí como va a ser ah 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 cierto es como la maja ac advocates que usted frena y solita o la blanca y solfega en capital no a esto hoy no le doy lástima que mire cómo dejo después de mi trabajo arduo que tuve mire la calle recién hecha que hice que me fregaste la calle hija con el carrito hay necesitas material de todas maneras coco ya que estaba aquí la máquina sin hacer nada la canalita que te dije chiquita papá chiquita solo para que esa agua solo para que esa agua salga para allá y no se quede esa poza porque es la que está fregando más no confía en usted así como yo lo pensé así como está ahorita va a acabar sólo una bolita así para que el agua de salirse y viene él y le mete toda la cuchara así pues la viera visto como que era fuerza séptica la que estaba ha venido a trabajar la piedra donde quebró el diente ese de la máquina quedó como lulo aquí está bueno para hacer un juego fíjese así deslizarse es de buscar un lugar donde está malizo para que está chivo aquí ahorita no para hacer luchas para hacer luchas de lodo estaría chivo aquí para jugar una 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 lucha de así de lucha y el primero que cae en el caiga es que exista orina la idea se venimos a una posa de lodo de hacemos una lucha ante los ríos y vamos a hacer el tipo de luchas bien orinales mire aquí y que descargue aquí y que descargue aquí ve vamos a ver si la de hace bien una canalista para que corre el agua pero chiquitilla le estoy diciendo yo ahí está bueno sólo aquí es de botarle este bordo ve porque ya está el agua sólo tiene que escurrir para acá si empezaba a ir cámara ha sido hundir y ay dios hija no te ocurra meterte una máquina así no presentes la garza qué pasa chucho hola sí sí ya vi buena 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 cosecha buena pesca hicimos ahora que empezáis aquí coco aquí abajo aquí más abajo a ver jajaja a creer como le lleno más a este como le lleno más a este como le lleno chiquita todo arruñano nomás sé que todo lo tiene miedo no lo tiene miedo a coco porque quiera cuidado 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 ¿por qué leo tal nada más bien? que a las máquinas no nos caemos a ver sí porque la máquina es la palabra ahí Coco ya que va a ser chucho chucho ay 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 nosotros estamos preocupados si es yo y es yo pues si es no es yo es yo es yo es yo está más delgado que es enfermo está más delgado de la patita pero no tanto el enorme de bien apenas para que salga el agua una época de salida de agua no el agua está de aquí para que no se empiece aquí tiene que salir para este lado ya no 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 sólo tiene que seguir ese nivel que tiene mejor a través como aquello no 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 pero hay que sacar el agua y así no sacamos el agua esto nunca nos vamos a quitar esta poza de agua mire a casi sí ya no es que después vamos a meter hija o sea se va a meter pero desde arriba para acá no no quería ya poquito nomás acá aquí está mejor porque peligroso con poco no 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 me quiero ir tomando está bueno ya ves que puede poco ya ves que puede ahora tienen fe esta picha solo quitarle el portito ese ya vaya ya no podemos mire para que el otro a darse allá en el postre va a ir en el palo mire 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 como le delicia mire como elevar mire 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 ahí no hay como salir de querer ayuda a la johanna camarada mire a la calle por ejemplo con el nuevo puertas y que esto lo podemos agarrar como un tobogán pero quitarlo como no porque para que esto se puede arreglar tiene que dejar de llover unos 5 o 10 días por lo menos y echar y hoy y exactamente es que escurre no más agua es que raro se mira ya de verdad si lo bajas le puede caer encima de la máquina con lazos y una cadena oiga la persona es como para que se monte agua está en las ramas que está peligroso porque la rama llegan hasta allá y si el palo de bien eso lo trae y después hablarlo sólo quitarla ya no es carveres no pudiste subir me va a subir sólo empujar a la mejor el chiquitín va a tapar aquel para que no siga trabajando porque va a pasar el pero dicen que no lo subí la bicha tiene que no tener valor que no va a poder la vez es la que estaba diciendo para chiquitín no sube dice que no lo subí sin la doble sin la doble no lo subí dice la vez y no es y no es no hacen apuestas de cinco dólares porque no lo subí no lo subí no lo subí dale 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 y que chivo ser máquina va pero ni modo no podemos ser nosotros todos yo siento que la máquina está toda la franquera pero no tiene miedo vaya ven que puede coco miren que bonito lo dejó ve y decían de que no podía que no sabía cómo hacerlo eso con una panacea vaya ahora cuando llueva la agua va a correr por acá y va a caer por y no creo que tenga miedo ahora pensaste que era una culebra no pensé que era una culebra con las patas sale por abajo antes a mi si me gustaba ahí desborronado cabal cabal así ya no le gustaba nada a Nayeli que cosa ay con nada antes a mi si me agarró algo si me gustaba agarró hay que aplanarlo cabal con la pata hay que aplanarlo no trajeron cabal no traigan rastrillo no es como con que pueda planar y con quemad oy o Porque